Esto es lo que acabo de aprender el semestre pasado en la universidad y espero que lo haga bien, quería que la maestra estuviera aquí para que me diga el ok pero no importa, aquí los tengo ustedes también para que me digan espero que sea el agrado de todos, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!